Buen día, estás hablando al Centro de Atención Socioemocional de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Yo soy la psicóloga Leonor Canales. Antes de continuar, le informo que esta llamada es confidencial. Te escucho. La Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de su Centro de Atención Socioemocional, Te Escucho, brinda atención en un primer nivel al profesorado que requiera ayuda ante problemas psicosociales y socioemocionales mediante servicios a distancia. El centro tiene como objetivo ofrecer un servicio de primeros auxilios psicológicos vía telefónica para el profesorado que solicite ayuda y soporte emocional. En caso de que la o el docente requiera un servicio más especializado por presentar problemáticas mayores, se canalizará hacia las instancias de salud con las que se tiene convenio. Para recibir atención, marca el teléfono 834-689-0207. Recuerden, maestras y maestros, que en la SED, te escucho. Gobierno de Tamaulipas.